¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Darksiders 3. El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior, llegando a esto que parece ser como que la guarida. No, no, espérense. ¿Cómo le llamaron? El puesto, el puesto de avanzada de Los Ángeles. Miren, aquí hay un ángel con sus alitas, todo... Somos los ángeles olvidados. Ups, qué triste, mono. Qué triste. No se preocupen, cuando estén muertos, todos los van a recordar. Llegamos aquí, que es el puesto de avanzada de Los Ángeles y de hecho nos aventamos una pelea contra un angelote tamaño familiar. Tamaño jumbo ahí en la parte de abajo. Y bueno, continuamos desde aquí. Me hubiera gustado explorarle más, pero tristemente no encontré un bulgrim en la partida anterior. Si se acuerdan, siempre que terminamos un episodio, normalmente lo terminamos donde hay un bulgrim. En esta ocasión, no fue así. Ay, por cierto, importante, me dieron esto. Un arma que se puede arrojar, lo cual me viene muy, pero que muy bien. Y creo que lo... Ven, es por eso que no pude avanzar. Me sabía que si comenzaba... Estaba a avanzar un poquito en la historia, me iba a topar con esto, ¿no? Con... con pláticas entre furia y entre la vigilante y todo. Y quería que eso quedara en video, así que bueno. Sacrificamos un bulgrim por llegar aquí. Aquí está bulgrim. Justo en este lugar. Mira, de haber sabido. De haber sabido hubiera caminado un poquito más en el capítulo anterior. Oh, la furia. Estás radiante y repleta de rabia sangrienta. Ok. No me hagas perder el tiempo, demonio. No, no. Eres una jinete muy ocupada con gente a la que visitar y sitios que destruir, de eso estoy seguro. Siempre. Pero... me preguntaba si en uno de tus increíbles viajes te habrías topado con un artefacto. ¿Un artefacto? ¿Qué aspecto tiene? Bueno, es una baratija, la verdad. Un adorno fabricado por los pájaros. Una especie de cruz con bordes puntiagudos y... Puede que haya mentido. No es un artilugio, pero dame un respiro. Los demonios también tenemos que comer. Lo encontré yo. Es mío. Te pagaré un millón de almas por él. Ah, caray. Las almas son tu moneda. Los objetos afilados son la mía. No hay trato. No bastante puede servirme de algo. ¿Has visto los ángeles y demonios no muertos? Ah, los no muertos. Tristemente, sí. Sí. Aquellos que llegaron más allá de los confines de la mortalidad merecen algo mejor. No he perdido el amor por los pájaros, pero eso está mal. Entonces, hemos terminado. Si oyes algo, házmelo saber. No te altera. No sientes ninguna empatía al ver a aquellos que una vez se alzaron tan inmensos siendo despojados de la mismísima fuerza que querían controlar. La vida. Quizá cuando averigüe por qué intentan matarme tenga tiempo de lamentarme por ellos. Cielos, qué frialdad. Embriagador. Claro que hablamos de un demonio fanático. Bueno. Quería comprarme mi... No, no, no. Quería comprarme mi... Parece que nos vamos a divertir. Un millón de almas, digo, me hubiera servido mucho porque... Digamos las cosas como son. Con un millón de almas, me jubilo. Con un millón de almas, yo ya me jubilo de aquí. O sea, estamos hablando de que con eso me compro todos los niveles. Llego a nivel 100. En un 2x3. Pero mira todas las almas que tengo aquí. Válgame nombre. Con todas estas almas que he acumulado. Que desde el capítulo anterior no las canjeaba. Podemos subir bastante de nivel. Ahora, me interesa. Que ahora que tengo el arma nueva. A ver si me vende algo relacionado. Porque supongo que... Debe haber algún potenciador que yo le pueda poner a mi arma. Y creo que no. Por lo tanto, lo voy a seguir alimentando con armas. Llegamos al nivel que tenemos que llegar. Vámonos a la sección de armas. Y aquí está salvación. El arma que me regaló Usiel en el capítulo anterior. Refuerzo descentrado. Más 5% de daño arcano y físico con esta arma. Más 5% de salud. Me gusta. Vamos a ponerle. Digo, es un potenciador que tengo sin utilizar ahí. No está de más ponérselo. Aunque este es el más fuerte de todo. Vean, más 55 de daño le da a las púas de mi látigo. Este también, más 55. Este es nivel 2. Caos angelical más 2. Caos demoníaco más 2. Este creo que no lo he subido ninguna vez de nivel. Pero esto sí. Y no me arrepiento. No me arrepiento, Bullgrim. No me critiques. Jamás me arrepentiré de ser fuerte. Y de ser poderosa. De ser fabulosa. ¿Qué hubo? Alguien me está lanzando porquerías. Vamos a empezar con... Vamos a empezar con... Vamos a empezar... Me parece perfecto. Mira, mira, mira. Pero sí me alcanzó a dar. A ver, cochinada. ¿Qué hubo? Eh, ven. Nada como atacarlos directamente. Neil. A ver, otro, otro, otro. Otro. Ay, quiero esquivárselo. Pero de forma oportuna. Pero nada, no se puede. Al menos no de esta distancia. Vas arriba. Eso. Es que el látigo baja muchísimo. Es el boomerang. El boomerang. ¿Un hipogrifo? Ay, esos son los no muertos. Esos son los ángeles no muertos. De los que me estaban hablando, ¿no? Se ven fuertes. Se ven fuertes. Pero con mi látigo, ya con el nivel que tiene. Olvídate. No me van a hacer ni cosquillas. Miren, del lado izquierdo tenemos un hipogrifo. Que por lo que veo también es un hipogrifo no muerto. Recuerden que Guerra... Guerra monta un hipogrifo que le presta un ángel. Para que pueda llegar a la ciudad de Los Ángeles. No me acuerdo, ¿eh? No me acuerdo bien del todo. Miren, aquí hay una luz. Vamos por ella. No me acuerdo bien, pero... Alguien, Guerra o Muerte, le prestan un hipogrifo para que pueda... ¡Eh! ¿Qué hubo? No me empiece a salir con sus porquerías. De aventarme mocos. Asesinos. Chihuahuas. No, ya no puede pasear por ahí. Porque luego, luego le empiezan a lanzar porquerías a uno. ¿Y qué les decía? Ah, sí. Muerte o Guerra. Uno de los dos. No me acuerdo. Monta un hipogrifo para llegar a la ciudad celestial. O no me acuerdo cómo se llama la ciudad. La ciudad de la luz. Algo así se llamaba. Y... Aquí hay uno. Pero ese no se ve como los hipogrifos bonitos que yo conozco. Así que debe ser uno... No muerto. Y este de acá también se ve fuerte. Se ve muy fuerte. Ahí. Hasta arriba. Bien. Eso. Así me gusta. Que todo salga maravillosamente bien. ¿Qué hubo? ¿Ah? ¿Qué pasó? Tenía que haber explotado. Tenía... Ok. Me están... Me están acervillando entre dos, ¿eh? Híjole. Ese mono me la está... Tú lo que quieres es que yo salte y que te lance uno... Así, ¿verdad? Ahí va. Muerto. Me quiero callado porque... Tengo que agarrar el ritmo antes de poder pelear con confianza. ¿Ok? Bien. Este no se va a dejar, ¿eh? Este no es de los que se dejan tan fácil. Me ataca el de atrás y también le tocan los latigazos. Pero mira, ni siquiera... ¡No! 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 Tenía que caer justo en el moco asesino. Me fui. Traté de esquivar y tristemente caí en el lugar. Menos indicado. Pero bueno, aquí están mis almas. Vamos a recuperarlas y todo. ¿Quién fue el chistosito que hizo que me cayera? Fue uno de esos dos de allá, ¿no? Fue uno de esos. Voy a agarrar esta lucecita. Voy a agarrar esta otra lucecita también. Vamos a ignorarlos por ahora. ¡Ah, sí! Estoy tratando de ignorarte, mono. ¿Y vienes a golpearme? Ok, ya los dos los mando a volar. Bien. Mira, sí me gusta. Bien, mira. ¡Pum! Le cae el rayo. La furia de Thor. No, 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 no. Espérate, espérate. Chihuahuas. Me choca que empiecen a... Es que bajan muchísimo estos, ¿eh? Lo peor de todo es que estos bajan muchísimo. Bueno. Me los reventé a todos. Y ninguno de ellos me alcanzó a dar un descanso de Nephilim. Tengo que tener cuidado de no utilizar este. Por un momento pensé que había usado este, el fragmento eterno. Y me asusté. Porque ese sí es muy valioso. Es muy difícil de encontrar. Al menos de forma salvaje. Escucho, bichos. ¡Oh! Mejora de Obscurus. Oye, ¿qué los Obscurus no son de... Harry Potter? Bueno. Las mejores se pueden engarzar. Las mejores se pueden engarzar. Ok, no me dice qué hace hasta que no llegue allá. ¡Ay! Estas cosas explotan, es verdad. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, furia! ¡No! Pero mira, nada. Que un rayito de estos no solucione. Ahí va. Y ya, eran los únicos que había, ¿no? Aunque esos capullos creo que se pueden romper. No estoy... Sí, mira. ¡Ay! Mira, se encadena igual que el shuriken de guerra. Lo puedes... Si apuntas a dos cosas... A dos cosas a la vez... Los puedes encadenar. Oye, qué buena. Rompete, rompete. Hay tantas cosas que romper colgadas por ahí. Mira, por ejemplo, ese men de allá. ¡Eh! Ok, 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 ok. Espera, 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 espera. Alguien llegó de chistosito y se murió. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, menos mal! ¡Ay! Es que creo que ese que tiré estaba vivo. ¡Pobre! ¿Alcanzaré a ese? Sí. Y ese está vivo, ¿eh? Este vamos a pelear contra él. ¡Y! Vamos a terminar con su... Ahí va. Se acabó. ¡No! Uno más. Listo. Ahora sí vamos a pelear contra el hipogrifo. Ese tiene que ser un poquito más fuerte que los ángeles. Aparte, no he peleado contra él. ¿Qué pasa si le lanzo mi shuriken a eso? Ok, no pasa nada. No pasa nada. ¡Uf! ¡Uf! ¡Bueno! Ok. Ok. Bueno. Estoy calándolo. A ver qué hace el hipogrifo. Se deja caer. Bien, perfecto. Y se muere. Listo. Le tira los garrazos, se lanza hacia arriba y se deja caer con una furia asesina. Esto no lo puedo destruir. No sé por qué. Tal vez necesite otro poder. Tal vez con este. Con el de fuego. No, ni siquiera con ese. Ok. Todavía no puedo destruir eso. ¿Ese es malo? Creo que sí. Es de los no muertos. Ven para acá, cochinada. Quiero pelear contra ti. Órale. Y luego ya dejé caer a otro por allá. ¡Ay! Me dispara, me dispara, me dispara. Espera, espera, espera. Hijo del maíz. Ok. Bueno, ya. Basta de estar jugueteando contra ellos. Este sí me la aplicó, eh. Sus balitas esas bajan una buena cantidad de vida. Bien. Podemos seguir avanzando. Nos echamos al hipogrifo y nos echamos a todos. Ahora todo resulta bien para mí. Ahí hay una lucecita que no he agarrado. No. De hecho, creo que esa es la entrada al cuartel de Los Ángeles. Si no me equivoco, creo que así es. Rompemos esto. Que nos lleva a... A ver. A ver, aguántenme. Aguántenme. Marcamos objetivos. Uno, dos, tres, cuatro. A todos. Para golpearlos a todos. Y regresa el Shuriken victorioso. ¿Se fijan? Va, los golpea a todos y regresa aquí un victorioso, mi Shuriken. ¡Eh! ¡Tú! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué hubo? Se están... Se están poniendo de listos, eh. Se están poniendo de listos estos. Solo porque no veo... Solo porque no veo no significa que me pueden estar golpeando cuando se les hinche en gana, caray. Bien. Bien. Todo resultó medianamente decente. Vamos a darle con un Shuriken-sazo. Ahí va otro. Ahí vamos. Bien. Espera, 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 espera. Que ese espadazo sí que baja, eh. Listo, se acabó. ¡Uy! Ese ángel que vuela, yo creo que ese ángel no muerto que vuela es el más peligroso que me voy a topar ahorita. Según esto... Ese está vivo. Vamos a bajarlo para matarlo de una vez por todas. Ahí está. Se peló. Sí, ¿no? Sí. Según esto, me dice que voy bien para encontrarme con el siguiente pecado capital. Que si seguimos lo que nos ha estado... Lo que nos dijo Usil en el capítulo anterior, iríamos tras Lujuria, ¿no? Dijo según él que Lujuria es quien ha estado haciendo todos estos negocios chuecos de estar resucitando demonios y ángeles y convirtiéndolos en no muertos. Así que sería nuestro siguiente objetivo. Al menos eso es lo que yo siento. Mira, otro gordito en silla. Otro gordito en su silla. ¿Ese se rompió? Se cayó y se murió. Porque cayó en el moco asesino. Qué bueno. Cayó en el moco asesino. ¿Hay alguien allá arriba? Hay gente en el puente. Recuerdo haber pasado por este puente con guerra. No sé, tal vez me falla mi memoria. Tal vez no. Pero aquí hay un angelote de estos que sí bajan. Vamos a darle con esto, con este combo. ¡Aguas! Ay, no, ese no era... ¡Uy! 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 ¡Sí me dio, sí me dio! ¡Al tiro! ¡Al tiro! ¡Al tiro! Oye, esta cosa sí está bajándome el gordito, ¿eh? Bien. Bien. ¡Uf! Vamos para allá. ¡Aléjate de eso! ¡Jet! Bueno. Bien. ¡Quemado! ¡Quemado! ¡Híjole! No, es que sí... Sí está. ¡Canijo el gordo! Otro descanso de Nephilim. ¡Bambo! ¡Híjole! ¿Va a mentarse otra vez esta? Bien. ¡Golpealo! ¡Golpea! 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 ¡Eso bien! ¡El fuego siempre los mata! Nada como el fuego. ¡Uf! Estos gordos me hacen bajar... Me hacen gastar muchísimos recursos para poderlos matar. Son muy complicados. Gozan de mucha salud, mucha resistencia. Alguien me está lanzando mocos. No sé por qué. Ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Espérense, espérense, espérense. Permitidme. Ahí voy. A ustedes tres. Ahí está. Bien. Y en otro. Ahí va. Y destruyo el capullo, además. Digo, el... La colmena. Dale a ese. Eso. Bien. Y ya, es el último. La clave con eso va a ser destruir las colmenas. Porque si no he destruido las colmenas, me puedo ver en muchos problemas. Los coches no los puedo destruir. De allá a... Allá no puedo subir ahorita. O sí. O sí. Hay cosas arriba. Entonces, eso me dice que debería poder subir. Tal vez por algún lugar se pueda subir. Mira, ahí está la cosita esa que no hace nada. Pero que furia de todos modos lo golpea. Ese podría hacerle que me... Que me ayude. Furia de todos modos lo golpea en que no hace nada. Desdichada. Desdichada, maltratadora de bestias. Ya hasta se echó un pobrecito hipogrifo como si nada. Estos no se rompen. Y aquí ya no hay luces ni nada. Uf. Retiro lo dicho. Retiro lo dicho. Y aparte hay un bulgrim ahí abajo. Híjole, los bulgrim. Son importantes para mí. Muy importantes para mí. Voy a tumbar a este. Para después matarlo. Y una vez que lo haya asesinado... Ya... ¡Ay! Salió otro. ¿Quién sabe de dónde? ¡Muere! ¡Muere! Estas espaditas de fuego me gustan. Ya... Creo que... Que me... Me están empezando a gustar más incluso que la lanza de trueno. ¿Pero esto qué hace? Es la pregunta grande. ¿Qué hacen esas? ¿Cómo los rompo? ¿Qué poder necesito para romperlos? Mira, de momento para romper ese... Parece que necesito darle con uno de... No, tiene que ser con el de fuego a fuerzas. Para romper esos. Bien. Monto grande de ánimas. No está nada mal. No está nada mal. Entonces... Si esto es así, significa que sí me tengo que dejar caer, ¿no? O en su defecto, entrar por el otro lado. ¡Ay! Pues mira, aquí hay una subida. Nah, entonces sí. Entonces sí me dejo caer. Ahí está el bulgrim. Además. Partida guardada. Ya, si en algún momento llega a pasar una desdicha... Regresamos aquí. No pasa nada. Se cayó en el moco asesino. Bien, se murió. Me ahorra golpes. Me acabo de ahorrar como dos golpes nada más ahí. ¡Qué ofertón! ¡Hombre! ¡Qué ofertón! ¡Qué ofertón bulgrim! Te crees muy chido en los negocios, pero la verdad es que yo soy el chido en los negocios. Me huele a espíritu chocarrero aquí. ¡Ay! Me apagué. ¿Y si me electrocuto? Mira la electrocucción. La electrocucción no se me quita, nada más se me apaga el fuego. Pues no, pareceme que no hay nada debajo del agua ya. Al menos eso espero, que no se me haya pasado nada. ¡Eh! ¿Qué hubo? Luego empiezan a pasar sus cosas estos. No me dan ni chance de esquivarle ni nada. ¡Uy! Ahí viene un guerra. Un guerra no muerto. ¡Gírale! ¡Eso! ¡Vigena! ¡Sí me gusta! ¡Así es como me gusta! ¡Qué pelé, señor! ¿Qué? ¿Qué hubo? No, lo que necesita usted es uno de estos. ¡Ah, cariño! ¿A dónde se me largó? ¿A dónde se me largó usted? Creo que no funciona muy chido este, ¿eh? Para romper escudos... Para romper escudos la lanza no es muy buena, ¿eh? Es mejor la... La espada de... Las dagas estas de fuego, no sé qué son. Pero me parece que son mejores para... Para romper la defensa de estos monos. Me apago y me vuelvo a enseñar. El ejército de no muertos de lujuria es eterno. Maldito pecado de mente. ¿Aguas? ¿Aguas? ¿Qué hubo? Híjole. Es que la bronca es que siempre van a ser más los que están muertos que los que están vivos. Es obvio que quien tenga un ejército de no muertos va a tener un ejército enorme. ¿Verdad? Es la razón por la cual en ninguna película de zombies pueden erradicar a los zombies. Porque por lógica los muertos siempre le van a ganar a los vivos en número uno. Imagínate, la humanidad lleva quién sabe cuántos miles de años muriéndose. Aguas, 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 aguas. Están lanzando cosas que explotan. ¿Qué me deshice de ellos? Aquí tenemos otra de estas cosas que de momento no puedo romper. Pero más adelante lo haremos. Y ahí hay un hechicero. Uy, hacía rato que no me topaba con uno de esos. Creo que la primera vez que nos topamos con uno fue en el capítulo anterior. ¿Ahí va? Bien, muerto. Descanso de Nephilim. Por si las moscas. Porque en este punto me puede salir alguien que de un solo golpe me... Me acribille. ¿Tumbaré a esos de una vez? Yo creo que sí, ¿no? Ya para... Para deshacerme de ellos de una vez por todas. ¡Nel! 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 Espérense, espérense, espérense. No empiecen con sus... Con sus duos. ¡Duos asesinos! Tranquilo, tranquilo. Eso es. Eso es. ¡Ah! Eso. Uno ya murió. Y el otro... Ha muerto también. Vamos. Todo me está saliendo bien ahorita. Todo me está saliendo bien. La única vez que me he muerto... No me mataron. Me caí en los mocos asesinos. Y eso provocó... Tristemente mi asesinato. Pero fuera de eso... Fuera de eso yo siento que voy bien. Ahora, ¿cuánto me falta para...? ¡Uy, joder! ¡Ok! ¡Ok! ¡Ok, ok, ok! Este no sé qué sea, pero... Se ve fuerte. Se ve fuerte. Se ve muy fuerte. Bien. Bien. Vamos a darle uno de estos. ¡Uf! ¡Qué buen golpe! ¡Qué buen golpe, señor angelote! Se le nota. Se le nota el poder por todos lados. ¡Uf! ¡Hijo del mal! ¡Ya, déjame! Tranquilo, carajo. ¿Qué me está pegando así? Ahí va. Me vas a hacer que saque la lanza, ¿eh? Me vas a hacer que saque la lanza... Y entonces sí te vas a acordar. Uno así ya. ¡Híjole! ¡Ya! Estuvo bueno contigo. ¡Le murió! Ya encontramos un rival con el... Del gordito de la silla, ¿eh? Ya le encontramos un rival al gordito de la silla. Este me hizo gastar dos descansos de Nefilin. Me agarró de carrilla por un momento y no me soltó. Malo, malo, malísimo eso, ¿eh? Malísimo. La próxima vez que salga uno de... ¡Ay, lo más tengo! La próxima vez que salga uno de esos le tengo que poner más... Atención. Ahora, si aquí hay un bichito de estos, quiere decir que por algún lugar de aquí debe de estar la cosa esa que suelta la melcocha para que el bichito se la coma y que de esa manera podamos explotar alguna otra cosa, ¿no? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Esto lo activo? Ok. Se abre este sitio. ¿Qué quieres, bicho? ¡Lárgate de aquí, órale! Nadie te quiere. Ok, no sé qué será aquí, ¿eh? Ah, sí, ya sé qué es. Es solamente un atajo. Esto es solamente un atajo para llegar hasta acá. Lo destruimos y... Bien. Pero sigo sin ver la cosa esa de la melcocha. Por lo menos debería estar colgado por aquí en algún sitio. Mira, ahí está. Claro, sí está. Olvídenlo. Retiro lo dicho. Sí está la cosa de la melcocha. Y ahora que hemos destruido eso, puedo venir ahora sí por el bichito. Y el bichito me va a ayudar para romper la puerta esa que estaba en la parte de atrás. Bien, me parece. Sal, bicho. Ya te vi, porquería. ¿Qué andas haciendo aquí en el agua, caray? Creo que yo lo aventé, ¿verdad? Sí. Lo más probable es que yo lo aventé ahí. A ver. ¡No! ¿A dónde te fuiste? Lo quería lanzar aquí abajo y quién sabe hasta dónde se largó. A ver. Aquí, por favor. Aquí donde está la melcocha. Ahí. Eso. Traguésela. Tengo curiosidad de explotar ese. Ese que está ahí. Se supone que debería poderlo explotar con esto porque es morado, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Pues lo único que pasa es que depósito de ánimas pequeño. Ok. Da cosas. Solamente es para eso. Para darte objetos. Creo que no tiene ningún otro uso. Yo pensé que era algo importante. Bueno, sí es importante porque es importante recolectar cosas. A lo mejor de pronto me va a salir, no sé, fragmento demoníaco, pedacito de adamantio, lo que sea. Pero yo creí que era la fuente para abrir entradas secretas o algo por el estilo. Ahora me doy cuenta que no. Que simplemente fui estafado y San se acabó. Eso. Sí le atiné. Bien. Bien, Furia. Eres tremenda, ¿eh? Es tremendísima para estos asuntos. Ahora, la pregunta del millón de dólares es, ¿por aquí nos encontraremos a Lujuria? ¿O qué es esto? El resto se incandecen. Uy. Uy. No. Tira. Uy. No, ya. Vamos a empezar con cosas. Pésimo, ¿eh? Pésimo la forma en la que estoy esquivando todo. Pero pésimo. Lo agarro por la espalda, aunque me digan cobarde, no importa. La cosa es desquitarme de esta cochinada por siempre. ¡Por siempre! ¡Listo! ¡Murió! ¿En serio me dicen que nada más vine hasta aquí por... Por esa cosa? ¡Qué pirata, eh! ¡Qué pirata! Podría soltar estos que están aquí arriba colgados, pero... No sé. Siento que sería una pérdida de tiempo. Ahorita... Yo hubiera esperado que por haber hecho todo esto para entrar en esa puerta me hubieran dado... Yo qué sé. Un... Un potenciador para arma. Algo un poquito más... Complejo y avanzado. Pero no, terminaron dándome una porquería que no sirve para nada. A lo mejor sí, ni siquiera vi bien qué me dieron. Pero creo que me dieron una piedra de estas. Una de estas. Fragmento de ira. Si es así, pues... Yo casi ni los utilizo, la verdad. Por no decir que no los he utilizado nunca. De hecho, creo que un fragmento de ira jamás lo utilizo. Porque no... No utilizo mucho el arcano a menos que me vea en mucho peligro. O que el enemigo sea muy, muy fuerte es cuando utilizo el arcano. De otra forma, prefiero no... No usarlo. ¿Por qué? Porque así soy. Yo no utilizo el máximo poder a menos que realmente lo necesite. Soy como Goku, ¿no? Si no hay necesidad de transformarme en Super Saiyajin, ¿para qué? ¿Para qué? Con el puro látigo y mis armitas, estas piratas las hemos visto. Ok. Hemos salido. Y dice este camino que furia... Digo que furia, que... Muria. ¿Lo vieron? ¿Lo alcanzaron a ver ustedes? No manches. ¿Qué carambas era eso? ¿Pero qué carambas era eso? No sé si lo alcanzaron a ver, pero yo nada más... Lo único que veo... Tengo que ver la repetición. Vi un tentáculo gigante. Y es todo lo que yo alcancé a ver. Fuera de eso, no sé qué carambas pasó por ahí. Pero de que era algo muy grande. Era algo muy, muy grande. Ok. Subimos por este lado. Y llegamos aquí. ¿Para qué? No sé. Espero que esto me lleve a lucuria. Esto debería llevarme hasta donde está la lucuria. Según el radar, dice que voy por buen camino. Creo que sí, ¿eh? Según el radar, dice que vamos por buen camino. Tendríamos que bajar por aquí. Hacia este lado. Esto parece un laberinto. Ya regresé al mismo lugar donde salió el tentaculote gigante. Y yo ni idea. A ver. De este lado... Lujuria tendría que estar por acá, entonces. Si no estuvo del otro lado, por lógica... Por lógica tendría que estar por acá. ¿Están de acuerdo conmigo o no? ¡Híjole! 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 Pero te has de morir quemado en tu propia saliva. Quemado. ¿Como por qué quemado en su propia saliva? Pues es un demonio, ¿no? Según he visto, los demonios tienen baba de saliva. Baba de saliva. Baba de saliva. Saliva de fuego. No tengo idea de lo que estoy diciendo. No tengo ni la más mínima idea de lo que estoy diciendo. Pero pues algo así, ¿no? Ustedes me entienden. La saliva de los demonios debe quemar, entonces se va a morir quemado. ¡Un humanito! Pero quemen mis ojos, un humano. ¿Cómo lo saco? ¡No quiero morir! Ya sé que no quieres morir, mono. Por eso te voy a salvar. Nada más deja de estar chillando porque me desesperas. Si dejas de llorar, con mucho gusto te voy a salvar. Te pones a chillar. No te salvo. Así de fácil. A ver, ¿puedo lanzar mi shuriken de aquel lado? Pero no llega, no. Olvídenlo. Olvídalo, humanito. Te vas a quedar ahí un buen rato hasta que yo encuentre la forma. ¿Por casualidad? De poderte salvar. De otra forma, pues ni modo ya. Te quedaste ahí por siempre. Ahorita lo que me interesa es encontrar a Lukuya. De ahí hay un angelito. ¡Uf! No sé qué caramba fue eso, pero... No sé qué clase de ataque fue ese, pero estuvo chido. La verdad, se lo reconozco. Me gustó su ataque, señor. Caray, se quedó convulsionándose ahí en la esquina. Me gustó su ataque, señor. Se lo reconozco. Nada más que ahora llegamos a otro lugar sin... Salida. Nada más vinimos hasta aquí por una lucecita. Un artefacto demoníaco. Bien. Me gusta. Pero otra vez estamos en un callejón sin salida. Llegué a otro sitio que no me lleva a ningún lado. O sea, no me permite avanzar... En la historia... Lo que sí estoy viendo es lo siguiente. Esto no lo había notado. Hay una telaraña ahí. Está soportando una... Una tubería gigante. Entonces, si destruyo eso... Se debería de caer la tubería. Y con eso paso de aquel lado. Bien. Me gusta. Solamente espero llegar hasta allá. Uno. Dos. Perfecto. Y de este lado sí llego acá. Sí, mira. Ya alcanzo a quemar eso. ¿Llegaré con el humanito? No sé. A ver. Vamos a intentarlo, ¿no? Espérate. Espérate, Furia. Espérate, Furia. Espérate. Eso no salió como yo lo tenía pensado. Vamos para allá. Para allá. ¡Eso es! Sí llegué. Bien. Humanito. No sabes de la que te acabas de salvar, ¿eh? De la que te acabas de salvar. Nada más porque llegué, ¿sí no? Olvídalo. Por favor. Tócalo. Eso. Y ya lo mandamos con Ulthain. Y pues ya él sabrá lo que hace con los humanitos, ¿no? Igual. Igual Ulthain no es tan bueno como nosotros pensamos. Y en vez de cuidarlos, en realidad los está criando porque se los come. O yo qué sé. Nah, Ulthain es buena persona. Todos los creadores son... Digo, los hacedores son... Son buenos. Según he visto, ¿no? Según he tenido oportunidad de experimentar. Todos ellos son muy buenos. Oigan, ¿ya ven que me dispara? Y yo le regreso la bala con el shuriken. Nada más me gustaría que se acercara un poquito más porque de otra forma... Está complicando la existencia este señor. Eso, se murió. Vaya. Me hizo gastar bastantes recursos. Ok. Y mis descansos de Nephilim ni siquiera se han recargado, que es lo peor de todo. Pero estoy seguro de que vamos por buen camino y eso es lo que me importa en este momento. Comper, 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 comper. Lo siento, señores. Los lanzazos. Aquí también. Listo, vámonos. No sé, no sé. Es que dice, el mapa dice que tengo que ir para allá para llegar con lujuria. Pero mi cerebro me dice que siga avanzando por aquí. Entonces le voy a hacer caso a mi instinto. Confío más en mi instinto que en... Que en el radar ese. Además, miren. Dice que sí es por acá. Ok, sí. Creo que vamos bien, ¿eh? Por aquí vamos a llegar derechito. ¿A dónde está lujuria? No, pues retiro lo dicho. Ah, no. Aquí hay una puerta. Sí, mira. Si logramos abrir eso, posiblemente allí dentro. Hay una babita ahí, no sé por qué. Me falta un insecto. Y lo estoy escuchando justo ahorita. El insecto está del otro lado de la puerta. ¿Cómo me lo traigo? ¿Cómo me traigo al bicho ese? No sé. Señora, ¿no puedes volver a usar el interruptor? Pues sí podría, pero... Pero tendría que meterme rápido. Y quedarme ya... Encerrada por siempre aquí. Porque ya de otra forma me regreso. No hay forma de regresarse. Entonces, ya que tenemos abierto esto. Vamos por el bicho. Ándale, bicho. Ándale, bicho. Tárgate para allá. No, espera. Nada más atínale. Nada más atínale ya con eso. Eso. Híjole, creo que ahora me pase. No, mira. Cayó bien. Cayó bien el bichito. Ven. Aquí, cómete esto. Y tenemos dos cosas que destruir. Esa de ahí podría ser uno. Ese de allá podría ser otro. No lo sé. Si tan solo pudiera... Traer otro bicho de otro lado. Que estoy escuchando otro en realidad. Pero como ya está encerrado ese lugar. Ya no lo voy a poder destruir. Bueno, vamos a preocuparnos primero por uno, ¿no? Por uno a la vez. Primero este. Ese ya se destruyó. Hecho. Este lugar, ¿a dónde me lleva? Aquí tenemos otra cosa que podríamos destruir. Me trae hasta acá donde hay una lucecita. Podemos subir este contenedor. Hasta llegar hasta acá. Bueno, vamos a preocuparnos primero por llegar aquí ya a lo demás. A ver qué sale. Ok, bueno. Vamos a tener que aventarnos la de I believe I can fly. Miren, chequen. ¡Oh! Bien, 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 bien. Ahí está. Y llegó del otro lado. Y el otro se cae y se queda ahí. ¿Pero esto para qué me sirvió? ¡Oh! Me sirvió para regresar. Ok, perfecto. Perfectísimo. Perfectisísimo. Perfectísimo. Ya entiendo todo. Todo tiene sentido. Todo tiene sentido. La cosa de si me bajo ahí, ¿podré regresar hasta acá? Ya me quedé encerrado otra vez. El bicho ya se tragó la melcocha esa. Solamente me queda abrir la compuerta subiéndome al mono este. Abrimos la puerta y entonces ahora sí tendríamos vía libre, según yo, para hacer... Para seguir avanzando hasta donde está Lujuria. Esperemos que ya esté por aquí, ¿no? Porque si no... Si no, pues quién sabe qué vamos a hacer. Explotas y listo. Seguimos avanzando hacia acá. Uy, ¿escucharon esa musiquita? Igualito que en God of War cuando avanzabas. Es más, creo que es la música. Creo que es la misma música. Se la piratearon de allí. Y con esta... Ahora sí podemos irnos de aquel lado. Válgame. Por eso... Eso era lo que me faltaba. Híjole, el bicho este no quiere avanzar. A ver, para allá. Eso. Eso. Avánzale. Más adelante. Híjole, pero súbete. Déjame subo, déjame subo, bicho. Aquí mero. Eso. Y desde aquí ya... Puedo subir por mí misma, nada más que llegue. Nada más que no choque con el puente ese y todo estará bien. Eso es. Bien. Aquí me está esperando... Un montón de cosas, así que... Vamos teniendo cuidado, ¿no? Eso. Eso. Lo obligamos a que venga para acá. ¿Qué pretendes hacer, mono? ¡Uf! ¡Qué buen golpe! ¡Qué buen golpe! Eso. Vamos, 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 vamos. Uno más y se acabó. Vámonos. Ese creo que era el más difícil. No, no es cierto. Ese de ahí es el más difícil. Porque es el que lanza el podercito que baja un chorro. Vamos. Eso. Vamos. Pero. Muy bien, muy bien. He subido de nivel... Nivel 14 de fuerza. Nivel 14 de fuerza y 10 de salud. Por las puertas. ¿Crees que ha notado nuestra presencia? No me cabe duda. Sobre todo si tenemos en cuenta cómo vas. Toda asustada. Sobre todo porque huele el miedo y tú estás más asustada que perrito en la pradera. ¿Por qué perrito en la pradera? No sé. No sé, pero se escucha chido. Aguas, 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 aguas. ¿Me alejo? ¿Lo maté? No, esa cosa no se va a morir tan fácil. Ok. Vamos a subirnos de este lado. Joder, maestro. Siempre me atinas, porquería. Siempre. ¿Así? Eso, bien. Pero sí me alcanzó a bajar algo. Vamos a agarrar otro fragmento de salud. ¿Esa es la nave que nos mandó a buscar, Ossiel? Eso parece. ¿La nave? Ok, se refieren a una nave de fabricación, ¿no? Quiero pensar que es a eso a lo que se refieren con nave. Digo, yo estaba buscando una nave espacial. Perdónen mi ignorancia. Yo estaba buscando un barco o una nave de verdad. Pero no, creo que se refiere a una nave de fabricación. Muérete, cosa. Vamos, vamos, vamos. Tienen una buena cantidad de vida, pero... Nada que mis dagas no... No puedan resolver. Híjole, algo malo va a salir aquí. Lujuria, probablemente. Lujuria probablemente sea lo que aparezca en estos momentos. Y entonces voy a desear no haberla buscado. Es ahí donde voy a desear no haber estado buscando. Escucho algo por acá. ¿Un humano? ¿Un humanito? ¿Qué quieres? Tú, ven para acá, niño. Sálvame. Va su humanito bien. Va su humanito bien. Aunque yo no veo qué hace ultim por mí, ¿eh? O sea, le he estado mandando varios humanitos. No sé si me hace un descuento en las cosas que me fabrica o qué. Pero hasta ahorita no ha hecho nada bueno para mí. Me ha estado estafando. Le he estado llevando humanos gratis, creo. Vamos a destruir eso. A ver qué tiene. Ok, nada importante. De este lado hay una puerta. Pero de este lado no la puedo abrir. Se tiene que abrir desde el otro lado. Así que el camino correcto será por acá. Luego dejarse caer acá. Luego avanzar por este lado. Uf. Ya se van a poner. Se van a poner. Fíjense, caramba. Déjenme salir de aquí. Si no me dejan salir de ahí, ¿cómo, caramba, les voy a ganar? A ver, explíquense. Jóvenes. Explíquense. ¿Cómo pretenden, eh? ¿Cómo pretenden? ¿Cómo pretenden? Vamos. Eso. Eso. Todo era fácil. Nada más tenían que dejarse matar y ya. Fácil. Ahí es donde tengo que recurrir al poder arcano. Cuando se me empiezan a juntar y... Que no me dejan ni siquiera cubrirme ni esquivar ni nada. Es cuando necesito recurrir al poder arcano. A ver, lucecita de este lado. Por lo que veo, Lujuria va a estar por allá. Pero... No está de más abrir esta puerta. Además, hay un bulgrim ahí. Hay un bulgrim. Para guardar la partida. Y si en algún momento se pone fea la situación, pues... Regresamos hasta este sitio, ¿no? No sé si estoy listo para pelear contra Lujuria. ¡Ay, hijo del maestro! Tenisera. Es que saben que estamos aquí. No. De hecho, parece haberse dormido con tu alarido. Pues, claro que sí. Me pregunto cuál de los dos espero. Ok, 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 ok. La cosa es... No va a ser fácil de derrotar. Por experiencia. Todos sabemos que entre más grande... Que entre más grande es la porquería... Más difícil es vencerla. Aparte, debe bajar un montón de vida. No creo que sea de esos enemigos que bajan poquita salud. De un golpe... Debe bajar muchísimo. Así que vamos a llevárnosla con cuidado. Con serenidad y paciencia. Vamos. Vamos. Me pregunto si voy a pelear contra esa cosa. O voy a pelear contra Furia. Digo, contra Lujuria. Ya no... Ya no estoy seguro. Otro gordito en el trono. Ok, vamos, vamos. Es que el gordito... Tienes que esquivarle eso cuando... Joder, man. Lo odio, lo odio, lo odio. Con tanto odio que no... Se puede describir cuánto lo odio. ¿Eso? Bien. Vamos, 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 vamos. Un chiquito de atrás. Nada más la está pregando. Míralo, míralo. Muerte infeliz, muerte infeliz. Golpe, 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 golpe. Golpe, golpe. ¡Oh, hijo de su madre! Me iba a sacar el descanso de Neffelin. No me dejaron, caray. No me dejaron en ningún momento sacarlo. Esta vez vengo molesto con mi poder del trueno. Y ahora sí me está partiendo el osito. Sí, muy molesto y todo el silón, pero te la están partiendo. Bien, bien, bien. Por lo menos la esquives no. Bueno, es que no, 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 no. Con los chiquitos no se puede, ¿eh? Con estas porquerías pequeñitas... No se puede hacer nada al respecto. No te permiten jugar limpio, caray. Bien, bien, bien. Me lo estoy agasajando, este mono. Me lo estoy agasajando muy bien. Y ya llegó otro chaparrito acá atrás a regarlo. Como siempre. Ya, se cayó. Se cayó de su mugroso trono y... Por fin me lo reventé. Y sin utilizar... Son estas porquerías las que caen gordas, caray. Son estos justamente los que no... Los que no me dejan en paz. Míralos, míralos, míralos. ¿Cómo siguen? ¿Cómo siguen? ¿Cómo siguen? Apareciendo los chaparritos. Golpeando y golpeando uno tras otro. Eso es. Y no van a dejar de salir, por lo que veo. Ok, ya. Por fin dejaron de salir. Creo que el que los está haciendo parecer es su porquería de allá arriba. Por eso es que no dejan de salir. ¿Sí? Ahora todo tiene sentido. Es esa cosa de arriba la que no... Lo que los está haciendo que salgan. Y que no dejen de aparecer. Voy por él. Voy por él. Dime que puedo llegar hasta donde está él para poderle dar una cucharada de... De mi medicina. Porque de la suya... No, 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 no. Se merece la mía. Se merece la mía ese cochino. Abrimos esto. Hombre. Deja que se abra. Deja que se abra y así te va a ir, hechicerito. ¿No? No, no, no. No te la esperas. No te la esperas. La furia de furia. ¡Ay, hijo del maíz! ¡Ay, hijo de la...! Ok. ¡Eso! Le rajamos un ojo. ¿Para qué aprenda? Ok, bueno, bueno, bueno. Creo que la pelea acaba de comenzar, ¿eh? Le roje. Ok. ¿Qué pasa si le golpeo sus tentaculitos esto? Creo que no pasa nada, ¿eh? Creo que no pasa nada si le... Estoy en sus tentaculitos. Ok. Sus ojos. Sí. Espérate, cochinada. Déjale. No. Creo que sus ojos no... Me va a matar, me va a matar. Me va a matar. Ahí está. Le di a dos de sus ojos. ¿Vamos? Eso, a todos los ojos. Perfecto. ¿Ahora qué hago? Ahora me largo. Ve a la abertura. Voy, 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 voy. ¡Oh, oh! Llegué. ¿Ese era uno de los siete? Quizá. Podría haber cambiado desde nuestro último encuentro. No manches. Por poco que no salgo vivo de ahí, ¿eh? De hecho, ya hasta me cambiaron el... No es un lugar muy lujurioso, que digamos, ¿no? ¿No has aprendido nada? Las apariencias engañan. Además, lujuria nunca parece como se espera. ¿Qué has querido decir exactamente? El concepto del pecado es una cosa. El concepto de la lujuria es algo totalmente distinto. Sobre todo el concepto de la humanidad. Ya veo. Como cuando tienes ansias de algo. Sí, eso. Los humanos tienen una imaginación muy viva. Lujuria puede ser lo que quiera ante cualquiera. Eso lo hace muy peligroso. Demasiado, señora. Ni mucho menos. Bien. Bien, por lo menos aprendimos algo. Y la cosa es que le pulpo a ese gigante y ya la libramos, ¿no? La batalla contra el pulpo la hemos librado por lo menos por el día de hoy. ¿Quién sabe si para el próximo capítulo lo podré librar de la misma forma? Señores, por acá vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like, su comentario. Compartan los videos con sus amigos. Y síganme en las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Me despido por el día de hoy. Y nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Pum! ¿Cómo ves, Bulgrim? ¿Viste mi pelea contra el pulpote, no? Dime que sí. ¿En qué te puede parecer que nos vamos a divertir? Digo, te doy almas si tú me das niveles. ¿Son nivel 33? Y vámonos con Ultron. Para estar un poquito más fuerte para el siguiente capítulo 1.